buenos días maracaibo buenos días zulia segundo día maracaibo y nos preparamos para empezar un día espectacular recorriendo varias de las otras cosas que se pueden encontrar aquí tan solo varias porque recorrer todo lo que tiene que ofrecer esta ciudad y todo lo que tiene que ofrecer este estado tan maravilloso venezuela pues no se puede recorrer en tan pocos días fíjense como apenas pasaron unos minutos que me estaba arreglando que me puse los lentes todo y miren como ya la posición del sol ha cambiado como ya los rayos se sienten mucho más maracaibo se despierta muy temprano para ofrecerle a sus habitantes ese sol por el cual es tan característico hoy vamos a estar portando esta prenda que aparte de tener nuestro loguito de embajada de maracaibo ha sido una cortesía de nuestros amigos de print room ellos han sido los responsables de vestirnos el día de hoy este es el hotel el que nos estamos hospedando en nuestro paso por aquí por maracaibo así que los pueden conseguir en instagram como apart hotel presidente y allí pueden conseguir más información aunque se hacen todo este proceso con los amigos de molina viaje de verdad que se ahorran tiempo se ahorran dinero y también consiguen la seguridad de que su paso por aquí no va a tener ni un solo contratiempo y estamos en las puertas del hotel el paseo y es que estamos aquí porque es aquí en donde se encuentra el único restaurante giratorio de venezuela y hoy vamos a tener el privilegio el placer de estar desayunando allí un restaurante que mientras come da una vuelta de 360 grados mostrándote desde lo alto toda la ciudad de maracaibo y con el sol brillante que nos recibe la mañana de hoy eso va a ser un espectáculo zuleano definitivamente que sí así que vamos el hotel el paseo definitivamente a la hora de planificar su construcción dijo no vamos a hacernos inolvidables vamos a hacernos distinguidamente reconocibles vamos a tener algo que ningún otro sector del país puede darse el lujo de tener estamos en el único restaurante giratorio de toda venezuela y estamos teniendo nuestras primeras impresiones nuestras mesas por allá tenemos una vista espectacular amigos al lago de maracaibo a mi izquierda y por acá a varias de las que son las avenidas discúlpenme que no me sepa el nombre de todas las avenidas porque es una ciudad gigantesca que como pueden observar y como ya han venido observando en los espacios musicales está repleta de edificios tanto igual que en la capital y para que vean que no les estoy mintiendo los voy a llevar a una zona de acá dentro del restaurante en donde se puede apreciar la giraldad si así se puede decir en donde podemos comprobar que en efecto mientras que estamos aquí parados y mientras que estamos quizás sentados por decir un ejemplo en esta mesa dando vueltas y vueltas y vueltas con lo que puedes ir apreciando el paisaje mientras que estás sentado cuéntame si me ves desde otro país conoces que en tu país es decir no venezuela haya un restaurante giratorio en el caso de ser así déjame los comentarios desde aquí lo podemos apreciar aquí se puede notar miren cómo está girando yo voy a colocar mi celular para que puedan ver mientras que está allí mi celular fuera de la zona que gira miren cómo va pasando poco a poco y nos vamos moviendo lentamente mientras que comemos en el restaurante fíjense como esta división empezó por aquí y lleva por aquí y este hotel firestar no sólo posee las mejores vistas de la ciudad no sólo posee este dato único de venezuela sino que por supuesto la atención y la comida es 20 de 20 por supuesto ustedes también pueden venir disfrutar como aquí está disfrutando esa pareja pueden venir en amigos en el país casi nunca las cosas se mantienen arrancan proyectos maravillosos pero se van a pique 40 años este restaurante tan bello tan mantenido recibiendo a maravino zuleano y a todos del país y de más allá de nuestra frontera estamos siendo atendidos como reyes y nos acaba de llegar nuestro desayuno un omelette con quesito tocineta relleno de reina pepiada croissant ana cómo te están atendiendo nos están atendiendo de una manera maravillosa comemos rico y estamos un lugar mágico que da vuelta empezamos mira viendo para allá y ahora mira ya por donde vamos en esta belleza 360 el agua maracaibo fíjense nosotros empezamos desayunando a la altura de la mesa que está detrás de ese señor y ya luego que hemos casi finalizado nuestro desayuno han pasado unos minutos ya estamos por aquí hemos avanzado bastante y que hacemos con esto simplemente llevar fuera de nuestras fronteras físicas toda la cultura y gastronomía de maracaibo y es importante porque hay mucha gente a raíz del éxodo hay mucha gente regada por el mundo que lo que estamos haciendo entonces con esto es llevarles un poquito de maracaibo a donde se encuentran desde barcelona españa madrid buenos aires hay en áfrica hay en asia tenemos en tokio tenemos en méxico df tenemos en santiago de chile en bogotá en medellín y han pasado unos minutos más y como les decía empezamos allá luego estábamos allá y miren ahora ya por donde vamos felices de que hayamos rodado porque allí donde estábamos está pegando el resplandeciente sol de la mañana maracaibera así que ya por lo menos aquí estamos resguardados en la sombra nuevamente pero qué es esto amigos nos vamos a trasladar en una de las vans de la agrupación zuliano somos hacia nuestra siguiente aventura que tiene que ver directamente con uno de los íconos de maracaibo estoy hablando de el lago y ahora sí oficialmente bienvenidos al campamento de kayak en el que estaremos recorriendo parte del lago de maracaibo algo que es realmente gigantesco miren aquí hay varios kayak diferentes diferentes modelos diferentes colores a mí me gusta este estilo meteoro y aquí estamos a las orillas de el imponente lago de maracaibo es una excelente opción si vienen a maracaibo contactar a los amigos de kayak para darles esta experiencia en la que pueden ir a diferentes islas incluso que hay en el lago de maracaibo pasar por debajo del puente los amigos de kayak están completamente equipados los equipan con salvavidas van siempre con un guía y ni siquiera tienen la necesidad de mojarse ni una gota ya que en el kayak pues aunque van remando con unos tienes mayores posibilidades de mojarte como estos chiquitos que están aquí hay incluso de dos personas y otros que parecen incluso como una lancha y bueno tienen menos posibilidad de que se mojen antes de ingresar al kayak nos ponen a hacer los respectivos calentamientos para asegurarse de que tengamos las destrezas suficientes para movilizarnos en esta actividad así que de verdad que están en buenas manos nos han hecho entrega oficial de nuestro chaleco salvavidas por si acaso y ahora nos van a hacer entrega de nuestro remo que va a ser nuestro volante y nuestro motor para poder trasladarnos a lo largo de todo el recorrido también nos van a colocar a hacer calentamientos con el propio remo con el que nos van a adiestrar puedes hacer los movimientos necesarios para saber al entrar ya lo que tenemos que hacer para poder navegar parece simple pero también tiene su técnica salimos victoriosos tenemos nuestro kayak de meteoro profesionalismo puro pues al principio sí me sentí bastante inestable cuando salí de hecho por un momento sentí que me iba a caer pero ya le tomamos el control el truco es mantener las piernas firmes pero abiertas como pueden observar abarcando el equilibrio pues en lo que podemos en el kayak hace poco estábamos allá y ahora ya estamos aquí lo más cerca que había estado de hacer esto fue en el parque del este imagínense así que para vivir la verdadera experiencia tienen que hacerlo aquí en el lago de maracaibo el cual es un lago gigantesco y verdad que es una de las mejores actividades que hasta ahora pues he disfrutado aquí entonces es necesario que se mantenga siempre firmes derechos también el cuerpo derecho firme y agarrar el remo a la misma altura a la misma medida con la mano izquierda por aquí con la mano derecha por acá pero la verdad aunque el principio puede costar un poco se hace bastante fácil no es nada el otro mundo miren ese nivel de profesionalismo y miren la muchacha ya como ni siquiera va en un kayak estaba en lo que sería algo así como una tabla de surf no necesita más que un remo de una sola pala en cambio nosotros aquí tenemos dos ella vaya como toda profesional imagínense sin ningún tipo de temor a caerse con la completa seguridad de que eso no le va a suceder estos son años de experiencia amigos es por eso que les comento que están en manos completamente confiables con los amigos de kayak maracaibo y es una experiencia única e inigualable al venir aquí a maracaibo que es una ciudad que realmente tiene muchísimo que ofrecer una de las más grandes de toda venezuela y la segunda más importante oigan a pesar de que el lago de maracaibo se encuentra contaminado lamentablemente algo que se puede ver incluso desde arriba desde el avión cuando estamos llegando aquí hay muchos peces que son codiciados e importados porque es un pez muy sabroso hay varios yo no soy experto en peces pero aquí pues las personas comen los peces también que se pescan aquí yo de verdad como soy alérgico al pescado no puedo probarlos ni de río ni de mar pero aparte de los peces también es un reservorio de camarones importantísimo de venezuela y aquí tenemos un amigo que está realizando una actividad amigo que se encuentra haciendo pescando y si consigue muchos peces por aquí hay que buscar miren ahí está sacando ese montón de peces esto va para youtube por cierto miren el amigo lo vimos desde allá seguramente muchos con escepticismo pero miren los pecesotes que sacó del lago miren ese tremendo animal qué especie de pescado es esta que tenemos aquí tilapia tilapia se llama bien esta cosa gigante amigos tremendas espinas oye con esto comen hasta dos personas no cuántos agarró una y una que se llama como carpeta gigantesco y este que está aquí oye pero si se encuentra o sea en una pesca y agarró dos tremendos pescados en una sola vez que extendió la mano y ya tiene para escenar y desayunar ahí tiene más aquí tiene muchos muchos más como se llama eso guacoa 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 bien como cuántos minutos a la semana dedicada a hacer esto todos los días porque este es mi trabajo todos los días que son para consumo los vende usted mismo claro excelente y donde lo pueden conseguir aquí en maracaibo para comprarlo usted directamente en el barrio los pescadores milagro norte barrio los pescadores milagro norte aquí en maracaibo bueno aquí nos pusimos bajo un puente para tomar un descanso porque de verdad que ha sido un buen rato y bueno yo espero ver como yo estoy sudado ya es más del mediodía creo que es el mediodía no sé no tengo reloj aquí deje todo fuera por si acaso no para que no se den que bajar pero por la oposición del sol deben ser como las 11 12 y el sol está fuerte 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 ha sido un oasis de sombra este puentecito que está aquí yo me quedaría feliz durmiendo aquí esto tiene mucha similitud con los canales de lechería bueno al menos esto lo de lechería son mucho más impresionantes pero pues me refiero por la apariencia no las casitas aunque allá pues por supuesto esto estaría lleno de yates y ya ha pasado más o menos una hora y ya estamos regresando nuevamente a la orilla increíblemente dimos la vuelta todo lo que fue por allá por allá estábamos rodeamos esto que es como una isla y pasamos por allá por allá por allá por allá y bueno aquí estamos vamos a dirigirnos a la orilla maracaibo ha sido una de las mejores ciudades que he conocido eso se los digo con el corazón y también les digo con el corazón que vale muchísimo la pena venir a conocerla a disfrutarla es realmente como decía nuestro embajador una ciudad vivible disfrutable en donde se pueden pasar muy buenos momentos y que sin duda vale la pena conocer dentro de nuestro territorio nacional antes de ir a conocer otros destinos internacionales que gozan quizás en este momento de una mejor publicidad aquí lo que estamos tratando es que se regrese a ciudades como estas que han sido descuidadas en varios periodos de tiempo la inversión el turismo y luego de esa espectacular experiencia nos vinimos a almorzar a pink gate en donde almorzamos una delicia que no pude grabar por falta de batería pero si pude a los postres que también son un deleite de otro mundo el paladar mucho aire acondicionado ambiente agradable y comida exquisita de verdad yo lo he dicho como mil veces pero no me canso me encanta que maracaibo esté tan repleta de edificios pero a donde quiera que veas ustedes se imaginan venir a maracaibo y no conocer el puente sobre el lago de maracaibo pues en esta ocasión nosotros vamos a estar conociendo el puente sobre el lago de maracaibo pero por debajo del puente de maracaibo y es por eso que el equipo y yo estamos por abordar este yatecito esta lancha yate este híbrido entre esos dos vehículos navieros para conocer lo que es el puente de concreto armado más grande de latinoamérica un lugar que sin duda es un sueño hecho realidad poder conocer este lugar tan representativo de venezuela nos encontramos en el yad club una de las tantas marinas que tiene maracaibo porque por supuesto al ser una ciudad rodeada del lago con salida al mar por supuesto es natural que en toda su extensión podamos encontrar marinas y muchos yates y muchas lanchas cuando voy a maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un cudo en la garganta y el corazón se me salta y sin darme cuenta tiemblo sin querer estoy llorando y al frente de maracaibo luego haber cruzado en lancha un buen tramo pero en muy poco tiempo gracias a los poderosos motores de esa nave que está ya entramos al anzuelo un restaurante con una hermosa vista hacia el lago miren la genialidad de este lugar puedes comer aquí con las ventanas abiertas puedes sacar tu mano te pega la brisa directamente un lugar tremendo para vivir la vida un lugar tremendo para ser feliz a las orillas de las olas del lago de maracaibo y aunque no estoy seguro si se ve pero desde aquí puedo observar el puente rafael urdaneta allá de fondo a donde ya nos vamos a dirigir como califica el momento que está viviendo el estudio de franca recuperación confío mucho en la recuperación de mi país y lo más grande y el tesoro más grande que tengo es que toda mi familia todos mis hijos me acompañan y me respaldan en esta decisión de echar el resto por el suelo y por eso estamos anclados aquí porque usted recomienda tanto a los venezolanos de otros estados como a los que se encuentran afuera como a los extranjeros que vengan a conocer el zulia maracaibo y su lago porque el zulia como decía al principio lo tiene todo tiene maravillas naturales tenemos como dice el eslogan popular china lago y puente tenemos la octava maravilla del mundo que es el estuario de ologa donde donde se da el fenómeno del relámpago del catacombo fenómeno único en el mundo después de eso en este municipio tenemos un espejo de agua salina quizás la salina más grande de suramérica que es la salina de los olivitos y al lado está la ciénega de los olivitos donde está el estuario con mayor reproducción de aves de ambientes salinos como son los franitos y aquí les voy a presentar al chef responsable de crear estos platillazos aquí en el hotel el paraíso y bueno estamos pasando por diferentes recomendaciones de hoteles en el caso pues de que quieran venir aquí a maracaibo ahorita estamos en el hotel paraíso el cual cuenta con tremenda piscina como pueden ver aquí con vista al restaurante el anzuelo en el que nos encontramos ahorita y al lago de maracaibo les cuento que en este momento por reapertura del hotel se está manejando una tarifa única por habitación esto es un hotel de altísima calidad y te puedes quedar aquí por tan sólo 30 dólares la noche por cada habitación y la atención pues como siempre como en casi cualquier parte de venezuela increíble vamos a darles un recorrido rápido fíjense que todas todas estas líneas son habitaciones 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 y miren nada más abren ustedes la cortina y ya tienen a su disposición esa tremenda vista unas camas hermosas espaciosas miren aquí tienen un mueble su propio refrigerador por supuesto el aire acondicionado no puede faltar tremendos tremendos baños miren un lugar pues a todo dar este hotel es una excelente opción y finalmente como cereza del pastel de nuestra aventura puedo decir que conocí de cerca el puente sobre el lago de maracaibo rafael urdaneta el más importante de venezuela que tiene una altura de 45 metros y casi 9 kilómetros de longitud algo único en nuestro continente y que cuando se concluyó era el puente más largo del mundo en su tipo su altura permite que debajo de él puedan navegar con total tranquilidad los enormes barcos petroleros y en su parte superior cuenta con dos carriles en cada sentido para el tránsito facilita muchísimo la conexión de gran parte del zulia con el centro y oriente del país ya que evita que se tenga que rodear el lago si no eres venezolano y me ves desde otro país puedes dejarme los comentarios cuál es la longitud más larga del puente más importante de tu nación ha caído la noche en el apart hotel con vista a los rumbones que se realizan en su piscina y dejamos hasta este punto la documentación audiovisual de nuestra aventura y procedemos por ahora a despedirnos de la ciudad desde su aeropuerto internacional en avión estamos para servirles y para llevarlos a cualquier parte del país están bienvenidos acá en Maracaibo ha llegado el final de nuestro viaje por Maracaibo he quedado encantado he quedado enamorado he quedado con muchísimas ganas de regresar pero lo más pronto posible porque es que faltó demasiado por documentar en este estado zulia que pudiera ser un país si quisiera dado a la grandeza de este estado y en todas las cosas que tienen y ahora ya en el aeropuerto internacional de la chinita estamos puntualmente abordando nuestro vuelo con avión desde Maracaibo muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo hasta el final de este contenido que hemos creado con muchísimo cariño sobre todo para los zulianos y nos vemos en muy pocos días con un vídeo nuevo